Venga, va, a ver si encontramos algún arma aquí, porque solo llevo el sniper Vengo directo aquí, venga, aquí, para recargar, denle dos cuchillitos, cerramos la puerta Aquí no ha entrado nadie, aquí no ha entrado nadie A ver, ¿qué tenemos aquí? Siempre hay un subfusil, oh, no hay nada, tío, siempre hay un subfusil ahí Dinero, ah, mira, ¿dónde está el subfusil? Ah, mira, además, este es el que me gusta, tío Y ahora me voy a subir a ese edificio y a esperarlos, venga, corre, ñasca ¡Hostia, hostia! Me ha atacado un dragón, tío ¡Hostia, qué viaje me han dado, tío! Solo me ha podido dar desde aquí arriba, ¿eh? ¿Qué coño me ha tirado, tío? Hostia, cómo ha ardido, tío Balas de fuego, tío, no sé, tío Lo mismo llevo una ballestica también, el tipo este Con termitas, tío, parecía una termita, ¿verdad lo que me ha dado? Vale, está aquí arriba, pues venga, vamos a poner Silencio mortal y para arriba, corre, corre, corre Venga, venga, a ver si lo pillo durmiendo A ver, tiene que estar aquí Hostia, no está, no está aquí No está aquí ¡Ah, míralo, míralo! ¡Ah, que me ha tirado otra vez! ¿Cómo corre, tío? No lleva armas, tío No puede ser ¿Dónde está? Sí, ahora me vas a enviar ¡Ah, anda ya! ¿Dónde estás? Pásame, aquí en la habitación esta Bueno, tienes que salir, ¿no, amigo? Tienes que salir ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto! Hostia, era Freddy Krueger Pero, ¿cómo corría tanto este tipo, tío? ¡Oh, Pepito Hack! Pepito Hack Un hack de esos que corren, tío Y el cabrón nada más llevaba las tremidas Toma, Pepito Hack ¡Nyazka man! ¡Tá ganó campeando! Yo también venía sin nada, tío Pero me he buscado la vida ¡Hejeje!